Saludamos a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación, profesora de la UDA. Tendríamos que decir también, Caroline es una activista por la equidad de género, sigue muy de cerca estos temas tan polémicos en el mundo y particularmente en la ciudad de Cuenca que exhibe altos niveles de violencia en contra de la mujer. Caroline, bienvenida, como mira usted, este nuevo y grave incidente que se ha dado en Cuenca con la liberación de dos femicidas. Muchas gracias querido Gustavo, un saludo cariñoso a usted, a la audiencia. Yo no me podría considerar para nada una activista porque mi trabajo es solamente observar y poner tal vez un poco de puntualización a ciertas ideas, pero sí existen compañeras que han estado siguiendo estos casos con profundo interés y con mucha pasión a quienes les ha tocado profundamente estas noticias. Les ha dolido porque no solamente se han apropiado del caso, se han apersonado del caso, sino porque este es uno más de las distintas luchas que tienen las mujeres y que se siguen frustrando, ¿no? Porque hace poco, por ejemplo, poníamos de alguna manera el spotlight en lo que estaba sucediendo con el caso de la enfermera Maribel Castillo. No estábamos todavía sacudiéndonos de la tragedia de María Belén Bernal por poner dos nombres que no son los únicos que han pasado en el país. Han pasado más, pero estos son los nombres más mediatizados. Todo el escándalo por recuperar a Germán Cáceres para que pueda ser procesado, ¿no es cierto? Y resulta que en cuestión de segundos una jueza puede liberar, no solo a los dos femicidas que han sido motivo del escándalo mediático, sino junto con él a otros nombres más que cuando se miran los perfiles por las razones por las cuales están en las cárceles del país son perfiles terribles. Entonces la preocupación de la policía en ese sentido no es menor cuando el esfuerzo grande que tienen de recuperar información, de acompañar los casos, inclusive con los errores que se han cometido, como fue el caso de Maribel Castillo, llegan luego a situaciones como las que vimos el pasado jueves, ¿no? Entonces sí es preocupante el estado en el que se encuentra el sistema judicial, la justicia en sí mismo. No queremos generalizar, sabemos que sí son casos de excepción, pero esos casos de excepción son los que manchan la reputación y el prestigio de un sistema judicial. Y un país sin un sistema judicial, una sociedad sin estar amparada bajo derecho, bajo ley, pues no tiene a dónde más avanzar, ¿verdad? Quizá lo más grave de esto es estas gravísimas y recurrentes distorsiones que se están dando en la Administración de Justicia de Ecuador, que lo deploran los actores, lo deplora el fiscal de esta ciudad, lo deplora un distinguido juez como el doctor Valverde, con quien estuvimos también conversando sobre este tema el día de ayer, sin que se encuentre hasta el momento de una forma de controlarlo. Precisamente, yo creo que ahí la frustración, por eso no es bueno generalizar, porque sabemos que existen personeros que son probos, que están allí por vocación, que se han preparado, pero también hay estos otros casos, jueces que tienen ya, que están bajo observación, como el caso de esta jueza en particular en Montecristi, y que raya hasta en el ridículo, ¿no? O sea, expresiones como, porque ha trascendido en los medios, expresiones como, a mí no me interesaba saber cuáles eran los casos por los que estoy juzgando, solamente ver los hechos, genera al menos una incompetencia de enormes proporciones. Confiar en que estas personas vivan en Montecristi y pensar que por esa razón le cabe a ella esas funciones, esa posibilidad de otorgar estos derechos, no está bien. Y yo creo que ahí necesita el nuevo presidente de la Corte, perdón, del Consejo de la Judicatura, tomar cartas en el asunto, vigilar con un poco más de precisión este tipo de acciones. De la justicia en general, de los jueces, que dañan y dañan y mucho el trabajo que hace todo el sistema, la fiscalía, la policía, y luego, por supuesto, el desamparo en el que queda la sociedad. Ahora, ya volviendo al tema más puntual y específico, que es el de las familias. En el caso de un femicidio, no quiero decir que un muerto pese más que el otro en absoluto. Pero hay una normativa que obedece a unas condiciones sociales que están muy claras. La fragilidad con la que están las mujeres, la vulnerabilidad con la que están las mujeres, han merecido en la legislación ecuatoriana que tengan estas condiciones y tratamientos de mayor preocupación y observación con la intención de protegerlas un poco más. Y lamentablemente vemos que ese tipo de protección no se da, no solamente porque la ciudad no está organizada para protegerlas, el hecho, por ejemplo, de que las cámaras no estén disponibles o inclusive no existan. El hecho de que la misma familia tenga que estar haciendo plantones para ver si así consigue un piquete de policías y perros para poder rastrear el cuerpo de su desaparecida. Se nota que aquí hay una lamentable condición institucional que requiere revisar sus procesos para poder ofrecer más protección. Y si a esa cadena le añadimos lo que sucede luego en la cárcel con los femicidas, lo que sucede en lo posterior con estos procedimientos jurídicos, nos damos cuenta que lamentablemente la lucha que buena parte de estos colectivos feministas con los cuales hemos escuchado, diríamos, sus voces, lamentablemente, insisto, no apunta solamente al que se encuentre al femicida, sino que además se le brinde la suficiente protección, se les brinde las suficientes protecciones a las mujeres, a las familias, inclusive posterior al lamentable hecho. Bien, doblemos la página, vamos a otro tema muy importante, precisamente a estas horas, en minutos más se estará instalando la Asamblea Nacional, para evaluar la posibilidad de llevar a Guillermo Lazo a un juicio político que podría eventualmente llevarlo también a su destitución. Múltiples lecturas se han dado sobre este tema, hay un elemento que se lo discute, se lo debate y analiza el día de hoy, que fue elaborado por una comisión ocasional, comisión ocasional que ha recibido una serie de juicios de valor. Quisiéramos en todo caso conocer su punto de vista sobre este tema que resulta crítico para el país y que tendrá este capítulo gravitante hoy en la Asamblea. Es importante aclarar que el paso que se va a dar hoy es la aprobación del informe. El informe tiene una recomendación, la recomendación es ir a juicio político, pero no quiere decir que ya con la votación de hoy el presidente puede ir ya directamente a juicio político. Hay un proceso que implica recoger firmas para estos efectos. Inclusive por eso la objeción a este argumento de traición a la patria recordará usted, porque el momento en que se establece el pedido para el juicio político, esos documentos se entregan a la Corte Constitucional y la Corte lo que tiene que hacer es revisar que existan las formas adecuadas, que estén las firmas, que estén los argumentos constitucionales bien establecidos, etcétera, que estén debidamente motivados y tal. Ya luego, si es que es culpable o inocente, eso es un juicio político justamente y para eso ya la Asamblea decidirá. Entonces, yo entiendo que eso tendrá que transcurrir en los próximos días, porque al parecer existen los suficientes apoyos para ir por ese camino, a pesar de las críticas que haya recibido el trabajo de la Comisión, que seguro es criticable. La Comisión debió mirar este informe y estos hechos en todo su contexto, no solamente aquellos dedos que apuntaban a Carondelet. Habían dedos que apuntaban a varios lados. Pero parece, habrá que ver cómo queda el informe, pero parece que existen algunas objeciones también en ese sentido, en ese contexto. Ahora, más allá de los detalles de forma, querido Gustavo, yo creo que hay algo en lo que yo he intentado más de un mes insistir, porque ya vamos más de un mes en este drama, ¿no? Sí, creo que la firma de esta semana del acuerdo comercial con Costa Rica será tal vez en semanas, en semanas, una de las primeras noticias que el gobierno logra presentar como algo positivo, porque ha pasado todo este tiempo, ya sea en la campaña por la consulta popular en enero, luego recogiendo los muertos en febrero, una vez que pierde la consulta, y tratando de apagar los incendios que los audios le han generado, que es urgente, que renuncia, que se vuelve a colocar, que vuelve a renunciar. O sea, el tipo de ramas, de idas y venidas, de golpes por todos los lados, no le ha permitido gobernar. Aquí ya no es un tema solamente sobre si las leyes que presenta en la Asamblea pueden o no pueden pasar. Este es un tema de un bloqueo fuerte a la gestión, más que un bloqueo de la Asamblea, es un bloqueo gubernamental, es decir, el presidente está sin capacidad de gobernar. Y hemos pasado dos meses así, con una o dos noticias positivas, pero no más. Entonces, si esto no se resuelve en estas próximas dos semanas, que yo creo que es la única cortina que le queda al presidente, y el caminando va a ser muy duro para el país en general, porque va a ser un país... Aparentemente tenemos un corte. Le seguimos escuchando, Caroline. Estamos con problemas en la comunicación. Decía que vamos a tener un caminando tan profundo que vamos a tener un país que va a estar navegando en piloto automático. Entonces, una de mis principales preocupaciones es que si este contexto político no logra desbloquearse, vamos a terminar con un país absolutamente estancado. El riesgo país, dicho sea, de paso, cerró esta semana, el día de ayer, superando ya los 1.800 puntos. Es una gran prueba de qué es lo que está viviendo el Ecuador. Entonces, yo sé y entiendo la preocupación que tiene la población, sobre todo un importante sector demócrata, que prefiere la estabilidad, la tranquilidad. Dios, ¿cómo estar en contra de esa idea, Gustavo? O sea, imagínese. El problema es que si es que el gobierno no es capaz, y yo creo que Henry Cucalón era una muy buena señal cuando se decidió ese nombre en el Ministerio de Gobierno. Pero a renglón seguido, a renglón seguido, vuelve la inestabilidad a pesar de estos esfuerzos. Entonces, si el gobierno no es capaz de tender puentes, ¿qué es peor? Ahí sí le preguntara yo a los cuatro escenarios de Santiago Basave, porque él ponía en un artículo cuatro escenarios, bajo el riesgo de que venga cualquiera, decía él, ¿no es cierto?, y que nos intente gobernar. Y yo decía, le falta a Santiago un quinto escenario, el escenario en el que nos mantengamos dos años en piloto automático, con las amenazas de paro, con el riesgo país en donde, claramente usted ya lo mencionó, y con la muy poca posibilidad de tomar decisiones o generar resultados concretos que solucionen en algo al país. Entonces, esa es mi principal preocupación, y yo no veo que el gobierno logre todavía destrabar este conflicto. Le veo usted a Guillermo Lazo y a su gobierno en una auténtica encrucijada. Y lo peor de todo es que, estando en la encrucijada, teniendo todavía un medio tanque de oxígeno, a ver si recuperamos la señal, Carolina, nuevamente nos hemos quedado adelante, si tenemos problemas con la internet, me parece. Adelante, le escuchamos y le vemos nuevamente. Le escuchaba sobre el escenario próximo, me parece que hay una encrucijada, estoy de acuerdo, y que esa encrucijada lamentablemente no logra ser destrabada, al menos no por quienes en este momento en Carondelet están manejando un poco el tema político. No sé si es que es un tema de sus ministros o es un tema directamente del presidente, que mucha gente da ese entendimiento, que los ministros pueden ir por un camino, pero que al final el presidente toma decisiones que por lo general pueden contradecir, alguna asesoría que pueda ir por tender puentes, porque el presidente lo que hace es quemar esos puentes. Entonces, creo que ese es uno de los grandes riesgos si no se logra destrabar esto. Por muy, insisto, por muy demócratas que quisiéramos ver los escenarios siguientes con un presidente que no logra tender puentes, es muy complicado que este escenario cambie. Y si no cambia el escenario, si la pugna política sigue, si es que el candado se mantiene, el país no va a avanzar. Mencionaba a Basave y a Santiago con sus cuatro escenarios. Y claro, es verdad, cualquiera de esos escenarios, la muerte cruzada, el juicio político, o inclusive la renuncia, cualquiera de esos escenarios genera más inestabilidad, seguro, sin duda, al menos seis meses. Pero después de seis meses, se va a tener un año y medio en el que algo más se va a poder hacer. En el caso del escenario actual, hemos pasado dos meses sin poder gestionar mayor cosa, frustrados con una agenda que está concentrada en la pugna política. E insisto, salvo lo de la semana, esta semana que fue la firma del acuerdo comercial con Costa Rica, yo no he visto alguna otra cosa que el gobierno haya podido hacer. Entonces, el gobierno está bastante trabado políticamente. Yo no sé hasta dónde nos puede llevar esto. Más allá del fondo, que sin duda coincidimos, Carolina, es lo fundamental. Veamos un poco también el análisis de las formas, Máxime, cuando estamos hablando con una experta en comunicación. La comisión ocasional de la Asamblea ha recibido múltiples críticas por la baja calidad de su informe, por las declaraciones exentas de atributos positivos de varios de sus miembros que han dejado muchísimo que desear en sus alocuciones públicas. Esto ha llevado a una sentencia por parte de un destacado periodista, Roberto Aguilar, un artículo que creo que merece la pena que todos los ecuatorianos lo leamos. Los tales progresivos sirven de algo, escribió Roberto Aguilar. Y allí, entre otras cosas, concluye algo que se venía discutiendo y debatiendo mucho ya en la campaña electoral que acabamos de superar, la baja calidad de los políticos ecuatorianos en general. Ahora, Roberto Aguilar se refiere a los asambleístas y sentencia en este artículo que la política ecuatoriana le falta ética, que eso lo sabe todo el mundo, pero si tuviera por lo menos un poco de gramática, probablemente no sería tan fácil tomarnos por pendejos, literal. Yo, a ver, también no me gusta generalizar. A mí, yo recuerdo todavía los discursos de Cintia Viteri cuando estaba en la asamblea. A mí me gustaba mucho escucharla. O sea, tenía unas formas, a propósito de las formas. Tengo un estudio que está publicado en Universidad Verdad, que lo hicimos con Iliana Tinoco, en donde seguimos los discursos de tres mujeres, Lourdes Tibán, Rosana Alvarado y Cintia Viteri, para que vea, Gustavo, que en esa diversidad, inclusive ideológica, hombre, habían interesantes abordajes y muy dignos, porque yo creo que es un tema de cortesía, cortesía con esa audiencia, el prepararme un poco para poder expresar esas ideas. Es un acto de al menos cortés, o sea, de una mínima cortesía, ¿no? No quiero hablar de inteligencia ni de lenguajes de eruditos, no, solamente quiero hablar de cortesía. Yo trabajé con José Cordero Acosta cuando él era presidente del Congreso Nacional. Era un congreso que tenía ese nivel de debate y aún así, José Cordero se quejaba, obviamente, porque si no se puede generalizar, había también de los casos anecdóticos, pero por supuesto teníamos esa dignidad en el Parlamento, en el debate. Soy muy fan de escuchar los debates en el Parlamento español, perdónenme, pero ya cuando uno consume discursos políticos hace eso y lo mismo cuando se hacen públicos ciertos temas en los debates que hay, por ejemplo, en Washington y es muy bonito escuchar a los diputados o a los congresistas, a los representantes del pueblo que con dignidad lo hacen, establecen discursos que les llevan a un espacio de representación en donde la gente dice que orgullo, indistinto de la idea, ideológicamente hablando, que puede no congeniarse con esa idea, pero se puede respetar lo que se está escuchando. No es lo que sucede, lamentablemente en la mayoría de las veces en nuestro Congreso, porque también quiero rescatar estos discursos, el de Cintia Viteri, a mí me gustaba también escuchar por ejemplo a Pavel Muñoz hablando de distintas voces, el mismo Henry Cucalón cuando estaba de asambleísta, pero no es el caso. Entonces, primero generemos eso como con claridad, ¿existen buenos nombres que hacen este espacio y este ejercicio del Parlamento como tal con un mínimo acto de cortesía, con respeto a la audiencia? Sí, sí los hay, pero no necesariamente los vimos en estas intervenciones más recientes que fueron publicitadas y eso lamentablemente nos deja este desazón de qué estamos poniendo en la papeleta y no tanto qué estamos eligiendo porque recuerde que cuando se eligen concejales ahora asambleístas más bien es la responsabilidad del partido o movimiento político más que del votante. Si usted me pregunta y en concreto le digo ¿conocemos los cuencanos y cuencanas quiénes son los 15 concejales? Ni los periodistas les conocen ni los periodistas porque la forma como fueron elegidos fue en plancha. Nos tocó el día de las elecciones ese rato ver quiénes quedaban y algunos de ellos eran más identificados que otros pero a la mayoría de ellos no conocen y lo mismo va a pasar en unos años más cuando elijamos a nuevos asambleístas vamos a tener que escogerlos bajo esta premisa de la gobernabilidad en grupo los asambleístas nacionales igual y no los ubicamos entonces ante esa forma de elección muy poco depende del electorado y sí mucho del movimiento o del partido político porque son ellos los responsables de a quiénes han puesto en esa papeleta y qué formación han tenido y vemos que sí existen no quiero generalizar porque hay nombres y nombres creo que en el caso de Cuenca bajo honrosas excepciones siempre hemos sido bueno no tan honrosas en este caso las excepciones pero siempre hemos sido bastante bien representados entonces pero no es no es la generalidad ahora más allá de qué es lo que hablan o qué expresiones dicen me parece que ha sido una un trabajo bastante abrupto muy golpeado exacerbadamente mediatizado y eso siempre daña cualquier proceso creo que sí necesitaban más tiempo al final del día terminaron reflejando investigaciones periodísticas y no necesariamente reflejando el trabajo profundo que la asamblea debió tener por eso creo que se concentraron más en un solo actor o en un solo segmento y no en todo el espectro que el riesgo implicaba y que creo que se debió hacer inclusive por por darle un poco más de objetividad no a las hay que ser y parecer entonces las formas también cuentan inclusive en ese sentido hombre desde la portada del del famoso borrador que circuló habrá sido verdad o mentira y ya uno no sabe ni qué creer en lo que circula en las redes sociales en realidad el informe estaba así tenía esa portada Gustavo pero parecía o sea es que es que no está bien o sea hay que ser serios también inclusive en esas formas entonces en fin o sea es parte de lamentable la lamentable conformación de una clase política que yo siempre me voy por el camino no es la culpa del elector es siempre qué es lo que nos ponen en la papeleta y eso es estricta responsabilidad empezando por la portada ha sido también otro eje transversal en ese informe tiene usted arduo trabajo el día de hoy para escuchar a los legisladores que seguramente dirimirán estos temas hasta las primeras horas de la tarde de hoy ya estoy poniendo a hacer canguil cafecito preparándome estoy bien muchas gracias Carolina por habernos atendido Gustavo gracias a usted siempre por su amable invitación un gusto Carolina Ávila es experta en comunicación profesora de la Universidad de la SOAI son las dos